Muy buenas noches tengan todos ustedes Sean bienvenidos a una edición más de su programa C y en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Rú García Bueno, en esta ocasión retomamos, como en otras ocasiones lo hemos hecho temas que están recurrentes y son importantes como es la relación de México con Estados Unidos especialmente por algunos eventos que en las últimas semanas han sido de especial importancia en esta relación de México con Estados Unidos y lo que ha estado haciendo también Estados Unidos con relación a México y América Latina y aquí tendremos un par de programas sobre este tema y para ello, bueno, pues contamos con dos amigos del CEI expertos, colaboradores que nos han ayudado a poder llevar estos programas el doctor Gustavo Vega, muchísimas gracias Gustavo Muchas gracias por la invitación El profesor investigador del Colegio de México antiguo director del Centro de Estudios Internacionales muchas gracias y el doctor José Luis García profesor investigador de la Ibero de acá de Puebla muchas gracias José Luis Enrique, un gusto, como siempre Muchas gracias Bueno, pues este tema es recurrente porque tenemos una relación no nos vamos a ir ni ellos ni nosotros de donde estamos ¿Qué es lo más relevante que ha venido ocurriendo en las últimas semanas? a su modo de ver ¿Cómo ha evolucionado, digamos, sin irnos muy lejos? ¿Pero qué ha pasado en las últimas semanas, en los últimos meses en la relación México-Estados Unidos? ¿Y cuáles son los puntos centrales? Entonces, recientemente vimos en las noticias como la policía ha matado a dos mexicanos en la calle aparentemente sin ninguna necesidad de haberlo hecho y como que ha crispado también las cosas pero me imagino, digo, está la parte de migración desde luego, no sé, una primera entradita de las últimas semanas, últimos meses en la relación México-Estados Unidos ¿Cómo se ve? Yo diría, no sé, a reserva de qué piense José Luis y todo, que el tema migratorio sin duda ahora aquí hay una relevancia una vez más por la reciente decisión que tomó el juez de Texas el juez federal de posponer o detener la entrada en vigor de las acciones que había de diferimiento que había tomado el presidente Obama para permitir que los hijos y jóvenes que hubieran llegado a Estados Unidos indocumentados, pero que hubieran llegado jóvenes y que se hubieran permanecido tiempo y todo pudiera detenerse el proceso de deportación y pudieran aspirar a quedarse a permanecer, a trabajar, etc. Recuperar el capital humano que se había preparado que era derivado de una ley que anteriormente se había tratado de negocio de promulgar, que era la ley Dreamers que es un poco conocida pero que no pudo pasar en el Congreso Entonces el presidente Obama decidió que era importante usar sus poderes del ejecutivo para poder, porque había sido muy criticado de que él desde su primer mandato se había comprometido a promulgar o a promover una legislación que resolviera el problema de la migración ¿Cuál es el problema? El problema, como sabemos, es que no ha habido una ley desde 1990 que resuelva problemas como qué va a pasar o qué debe pasar con una población de 12 millones de indocumentados que están en Estados Unidos en una situación de incertidumbre ilegal una presión constante porque se deporten por parte de los republicanos y entonces ha habido intentos desde el presidente Bush de sacar la legislación no se ha logrado Obama no a pesar de que había sido elegido tanto en su primer mandato como en el segundo por una importantemente por la población hispana o latinos, como dicen allá se había comprometido a tomar una acción no lo hizo en la primera etapa por todos los problemas internos que tuvo concentrarse en la ley de salud todo esto, como bien sabemos pero se le reclamó y aún así le dieron su confianza a los latinos en el segundo periodo lo reeligieron y en estados clave de los swing states como funciona el sistema el voto latino fue decisivo entonces yo creo que Obama se sintió comprometido a hacer algo intentó una vez más negociar una legislación promovió la idea en el Senado ¿se acuerdan? esta idea de ocho senadores de los dos partidos para tratar de resolver pero aún así no pasó y ya después de los resultados de la elección intermedia que le fue como en feria a Obama un desastre yo creo que decidió que yo mi interpretación es que como un legado de su mandato de su segundo periodo es ahora sí cumplirle a los hispanos y entonces sacó estas acciones y la idea era ¿cuál? que se puedan quedar que se limiten las deportaciones y también los padres de los de aquellos padres que hayan llegado que sean indocumentados que hubieran llegado que son padres de residentes legales o de ciudadanos norteamericanos puedan permanecer y no ser deportados y esto era casi cinco millones de indocumentados iba a entrar en vigor la semana pasada y resulta que un juez federal toma una acción diciendo que se había volado la constitución se había excedido y detiene estas dos como se llama acciones entonces la gran pregunta es ¿qué va a pasar en este tema? ¿qué ocurre? no sé si quieras también intervenir y tomar alguna pues mira si me permites nada más yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices ampliar un poquito más el contexto y este es en efecto pues la situación política que a veces nosotros no la vemos desde acá ¿qué pasa dentro de los Estados Unidos? la verdad es que todos estos esfuerzos desde mi punto de vista para hacer una legislación permanente en materia migratoria se paran en el Congreso o sea si ha habido quizás recuerdes también lo de este McCain Kennedy o sea ha habido esfuerzos realmente importantes sobre todo en el Senado de los Estados Unidos para tratar de pasar a legislación pero eventualmente se paran en la otra Cámara y el problema es que el presidente Obama pues desde que entró no ha dominado la Cámara de Representantes ha sido pues básicamente un dominio republicano y efectivamente en las pasadas elecciones en noviembre el partido demócrata perdió ambas Cámaras entonces el partido republicano tiene mayoría en las dos entonces cualquier cosa que pues implique una reforma profunda en prácticamente cualquier área incluyendo desde luego la cuestión migratoria no va a pasar ¿verdad? o va a ser muy difícil de ahí que viene pues vamos a decir esta esta orden ejecutiva como se dice allá que es básicamente un decreto ¿verdad? que expide el presidente Obama y que al mismo tiempo de las cosas que ya mencionó Gustavo de lo que implica esa acción ejecutiva que no tampoco es ni la primera en materia migratoria ni tampoco el presidente Obama es la primera que ha hecho y no es el primer presidente que lo ha hecho tampoco ha habido muchísimo ha habido varias así es entonces este digamos que es una manera como de darle vuelta al congreso pero también provocó ¿no? que pues los miembros sobre todo más conservadores del partido republicano y los gobernadores de algunos de los estados el que promueve la acción en contra de la acción ejecutiva es precisamente el gobernador de Texas y ya hay 12 otros gobernadores 20 20 20 ¿verdad? este ya involucrados ¿verdad? o apoyando esa digamos ese fallo de este juez también muy conservador ¿verdad? de Texas este que bueno pues tratan de o ya impidieron que esta acción ejecutiva entre en vigor ¿verdad? yo creo que si es algo que hay que tomar en consideración es decir a veces me parece que el análisis no va más allá de que la política interna de los estados los unidos y de cómo funcionan sus instituciones ¿verdad? nos afectan en temas que son muy importantes para nosotros ¿verdad? como la acción migratoria a veces pensamos perdón enrique que simplemente la amistad entre los dos es más suficiente y que no hay otros actores en la política bilateral o en la relación bilateral cuando por ejemplo en este caso ¿verdad? hasta el poder judicial es importante no, sin duda a mí me dio la impresión ahora que dices si era el legado de Obama o no pues que al final de cuentas le dieron tan duro en las elecciones de noviembre que parecería que quisiera cumplir a los hispanos como bien dijiste pues fueron importantes en la votación pues ya más bien mirando a la siguiente elección presidencial yo estoy de acuerdo con eso hay que tomar en cuenta que prácticamente cada dos años hay elecciones en los Estados Unidos y dentro de dos años hay elecciones federales es decir presidenciales presidenciales y entonces si no hacía algo así pues iba a perder el voto hispano para siempre pienso yo el partido demócrata es una acción que claramente era bueno ok yo deporté a muchos mexicanos para tratar de lograr un consenso con los republicanos apliqué la ley deporté y entonces le reclamaron en la elección intermedia y yo creo que ahora la idea es que tengo que hacer algo para recuperar el voto hispano y entonces estas acciones sin duda eran para que el partido demócrata no perdiera ese voto porque si lo perdió en la elección en medio término se vio claramente que le estaban reclamando entonces él dijo van para allá pero hago un comentario respecto a lo que decía es cierto que los presidentes pueden tomar acciones de este tipo pero también la verdad es que es muy importante porque esa acción aunque sea del ejecutivo y todo y ha habido en el pasado siempre deja en una especie de suspenso y es muy importante que haya una legislación comprensiva entonces porque bueno pero que va a pasar a los tres años que se extingan las acciones estas del ejecutivo y yo creo que también iba dirigida a decir estoy cumpliendo con el voto pero también para forzar al congreso a tomar una posición y decir ah miren yo si puedo usar las acciones ejecutivas pero hay que llegar a una solución del problema que es muy importante y yo creo que eso yo creo que ese es el objetivo principal y yo creo que va a provocar que los republicanos también tengan que medir qué es lo que deben de hacer a futuro y cómo van a responder a esta necesidad de contar con el voto hispano entonces yo creo que ahí es muy importante que Estados Unidos entienda que es un tema que no puede seguir así en el aire es decir 12 millones de gente en un estado en defensión además de que el sistema migratorio la verdad se ha dicho no hay suficientes en los programas de trabajadores por ejemplo no dan cabida suficiente a la demanda que hay para para gente en diversos sectores tanto de trabajadores calificados como indocumentados digo como en sectores agrícolas de servicios y demás entonces se requiere una verdadera reforma que de algún modo no se ha podido sobre todo se está recuperando la economía sobre todo que ahora que se está exactamente recuperando la economía entonces es muy importante digamos que está forzando que se ponga en la mesa el tema de una manera muy seria y menos ideológica así es yo estoy de acuerdo también con perdón nos tenemos que ir a un corte José Luis ya me estaban diciendo que nos tenemos que ir a un corte regresamos con ustedes estamos en serie en contexto volvemos a un corte CC por Antarctica Films Argentina